Soy un minero y como les parece Que en estos huecos yo me rifo la vida Con la ambición de brindarle a mi familia Lo que en la vida ellos se han merecido Y ahora mismo voy pa' dentro con moral En busca de aquel precioso metal Pues yo no niego que los fines de semana Con mis amigos me pego una buena farra De alguna forma me tengo que desquitar Pues del cansancio allá en profundidad Omar Bedoya Y a la final a mi me gustan los riesgos Y más aún si se consigue el dinero Para gastarlo en lo que yo quiero Pues yo no niego que los fines de semana Con mis amigos me pego una buena farra De alguna forma me tengo que desquitar Pues del cansancio allá en profundidad Dedicado a todos los mineros del nordeste y occidente antioqueño Segovia Segovia Buritica Remedios Remedios Cañas gordas Y para todos aquellos mineros del país Que día a día arriesgan sus vidas Por aquel precioso metal Pues yo no niego que los fines de semana Con mis amigos me pego una buena farra De alguna forma me tengo que desquitar Pues del cansancio allá en profundidad ¡Gracias!